¿Qué pasa con el sistema de transporte colectivo? ¿Qué pasa con el sistema de transporte colectivo? El metro informó la reanudación del servicio, que, detallaron usuarios en redes sociales, se mantiene lento. Tweet Vagonesta caso se suma al de ayer cuando otra persona se arrojó a las vías momentos antes de que llegara el tren en la estación Portales de la misma línea. CDEX se acabará venta de plazas en bomberos, afirma Rosa Isela Rodríguez. CDMX suspende línea 1 de Metrobús por manifestación de la CFE. CDEX se acabará venta de plazas en bomberos, afirma Rosa Isela Rodríguez. CDEX se acabará venta de plazas en bomberos, afirma Rosa Isela Rodríguez.